¡Ya está! Ahora sí te voy a dejar el marco para toda la vida. ¡Tamón! ¡Déjala! ¿Qué harías si te enamoraras de la hija del asesino de tu padre? Me encantaría poderte enamorar. También ser el hombre de tu vida, ¿no? Por algo tengo que empezar. Vuelveme a creer. No hay nada más poderoso que la fuerza del amor. Gran estreno 9 de febrero, 8.30 de la noche. Azteca 13.